mega bomba entregada como que mega bomba entregada supernova amigo creo que ha llegado a otro día el día de hoy voy a pasarme mycraft pero con arma de fuego y explosivos y por cada minuto que pase voy a obtener un arma nueva así que si te gusta este tipo de vídeos dale like y suscríbete y activa la campanita you know y bueno chicos empezamos aquí de una vez ya estamos en el mundo se supone que cada minuto me deberían de dar un arma vamos a tener un arma diferente chicos así que vamos a empezar de una vez lo primero es armarnos un piquillo vamos a hacer los materiales para armarnos un pico este es el micro más loco que van a ver gente ya van a ver ya van a ver esto se va a descontrolar esto se va a descontrolar y casualmente tengo una mesa de crafteo aquí milagros de la vida y con todos estos materiales que están aquí me voy a armar un pico no coño loco que se me olvidó hacer el pico no puede ser 2000 años más tarde después de media hora tenemos el pico ya tenemos el pico chicos ok vamos a ver cuál será la primera arma que me va a dropear y recuerden al minuto me dropea un arma así que vamos a darle aquí milagrosamente me acabo de encontrar una una caja con la primera arma para que hay una primera arma la pistola la primera arma sale en esta caja que está aquí pues ya tenemos nuestra primera arma ojo aldeanos y tus últimas palabras que es que también me escupió la llama pvp pvp papá mis habilidades de free fire no fallan en aldeanos tus últimas palabras aldeanos me está gustando este juego me está gustando este micro este micro cada vez más a ver dónde hay un conejo donde hay un arma vamos a buscar la buscar aquí donde están una aquí escucho zombi aquí por aquí zombi prensa 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 mi nombre toma 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 arma entregada ojo me acaban de dar una nueva arma a ver a ver a ver a ver qué arma es no la veo a una dinamita nueva arma entrega dinamita ok chico aquí miren el cráter que dejó la dinamita está pero bueno sigamos lanzando dinamita para acá aquí se acaba como lo como lo viemos tiempo así miran con dinamita digo también aparte de reaparecer armas también pueden aparecer cofre ya saben con las perlas de len y todo eso así que bueno se trata esto la idea es pasarnos el micrach con armas explosivas me encontré un coño se dio un señor sarro de toma me olvido a veces que tengo la pistola es nada con la pistola las arañas duran 3,5 segundos gente a buscar una cueva donde haya bastantes bichitos donde podamos demostrarnos nuestras habilidades en micrach arma entregada me acaban de dar una nueva arma listo vamos a probarla voy a lanzar a dejar pues eso que diablo es eso hace ruido nada más eso es una tormenta ahí hay bichos ahí hay bichos aquí sigamos para adelante sigamos para adelante sigamos para adelante se están atacando entre ellos yo creo que más rápido con la pistola es un creeper cuidado aquí reventamos a esto aquí así lighting dinamita eso es dinamita de rayos pero claro como estamos en una cueva no va a funcionar tendría que salir de la cueva para que funcione no importa vamos bien vamos bien voy a agarrar y voy a bajar por acá no voy a hacer ninguna armadura de diamante ni nada porque yo creo que ya está bastante roto esto qué es esto qué es esto me acaba de dropear una escopeta arma entregada tenemos nueva arma gente ala bueno voy a jale pistola esto está más roto que la pistola bueno pistola se fue la pistola y un zombi un zombi se reventó ahí toma hola amigo esta escopeta está rotísima y no vive una oleada de zombi porque estos zombies creeper no no pueden con el poder de la escopeta gente no pueden con el poder de la escopeta bueno gente vamos a acabar hacia abajo casualmente mate un bicho y me dropeó un pico super roto que mira 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 como pica mira como pica mira como pica vamos a bajar vamos a bajar al si no me ahogo porque estoy dentro del agua y hoy sí que me ahogo que me muere aquí arma entregada qué arma fue esa a ver a ver príncipe toma creeper para su casa no no de dónde salieron estos esqueletos me voy a morir no amigo pero a full arma entregada qué arma nos dieron ahora qué arma nos dieron ahora pero qué gesto granada tengo una granada vamos a la granada aquí tengo una granada pero de que aquí está todo está peligroso aquí gente si uso la granada mal puedo salir explotando es a que la cargue no dos semanas después chicos estoy de nuevo aquí no usan más las granadas las granadas son un peligro o ojos de len aquí hay un cofre con ojos de len ojo ojo yo tengo el primer cofre con ojos de len arma entregada arma entregada que me habrán dado ahora a ver ojo no ok chico miren 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 esto es lo que hace la granada esto es lo que hace la granada esta de rayos miren esto miren esto miren la máquina gente pero nada más lo podemos usar en la superficie chico o sea no sirve en ese zombie que está ahí lo ven ahora no es la idea que tenemos que encontrar los ojos de en a mira nueva arma una mitralleta una acá ahora sí que vengan todos los zombies que quieran o ojo que veo algo aquí a ver si encuentro más ojos de en por acá gente para ver si hacemos el portal y ya no pasamos el micro al toque ahí vamos vamos a probar esto con los creeper eso que ven acá quieren me acá empezaron a salir son pasando aquí no me voy me voy me voy este mundo está más raro que no 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 se vengan todos esos zombies madre mía pero no tengo más balas no tengo más balas de acá le lanzo dinamita toma dinamita dinamita todos esos zombies no me voy me voy me van a reventar me van a reventar ya valió madres entonces mira un cofre un cofre que trae no no me van a matar tengo la escopeta espero que se acaben los zombies esto rápido es ok 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 la escopeta me salvó la vida por favor que ya no vengan más zombies voy a hacer esto por acá más alto para que los zombies no puedan entrar esos zombies no son trepadores no son hombre araña yo creo nueva arma entregada que me habrán dado que me dieron una acá 44 ok bueno ahí tienen hordas de zombies quieren bala eh murciélago también quieren bala oh manplomo eh 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 no 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 ese niño donde salió no 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 por poco me mata eh ah si porque por poco me mata verdad vean lo que les va a pasar aquí tengo una granada para todos no me hace que me mate ya me ha pasado otras veces aquí tienen chicos ustedes se lo ganaron eh se lo ganaron uy cuidado que si me da eso me revienta eh aquí había algo eh oh tenemos ojos de end ojos de end y un mechero escuché algo eh arma entregada otra arma más entregada es que me dieron bueno chicos me entregaron una dinamita verde no se que hace la dinamita verde esa pero vamos a comprobarlo ahora mismo eh vamos a comprobarla ahí va me tapo aquí por si las moscas y que hace dinamita por 20 oh que es más poderosa la dinamita esta a ver a ver a ver a ver no no me voy me voy amigo acabamos de encontrar un portal lo podemos activar tengo un mechero creo que con el mechero puedo activar esto hola listo papá y tenemos aquí gente el portal al end se va a descontrolar gente y esto se va a descontrolar estamos en el end pero no me voy a confiar no me voy a confiar esto aquí se va poniendo un poco cada vez más más turbio está gustando cada vez más esto toma cochinillo hey una bazooka una no amigo amigo esto se va a descontrolar chicos esperate esta arma no la voy a dejar todavía vamos a ver me da miedo usarla no ok gente vamos a ver que podemos hacer con estos bichos esto no pueden con el poder amamentístico que tengo ahí encima la bazooka me la voy a guardar para el dragón ahí abajo hay un portal ahí abajo hay un portal ahí se fue donde vine mira que lento la lava que lenta la lava que suena así que suena así ay uy como hay bichos no 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 me van a matar bueno más que las pistolas están rotas ¿dónde está la metralleta que tenía ahorita? muy bien sacan las habilidades de Free Fire gente no me dieron aquí está toma ¿qué? 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 ¿tú también quieres? cochinito no pueden conmigo va ratatata ay que los bichos también tropegan cosillas eh toma toma ay 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 me van a matar eh si sigue así la cosa hay un enanito por acá toma toma esta pistola está rota amigo me estoy quedando sin bala gente bueno bazooka ahí te lo desaparecí amigo no digo la bazooka está rotísima eh mire 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 me encargo de encontrar un portal chico y vamos a ver para donde me lleva ese portalito gente ustedes saben que este Minecraft está un poco raro un poco turbio así que pues nada vamos para acá esperemos que me lleve a un buen sitio eh me llevó para la superficie bueno gallina te la comes tú toda la criatura que me encuentre la voy a reventar pero espérate esta granada arma entregada ¿qué me acaban de dar? bueno supuestamente me dropearon un arma nueva vamos a ver eh ¿qué arma era esa? creo que ah esta que está aquí dead ray el rayo de la muerte vamos a probar el rayo de la muerte gente se viene se viene ya me está dando miedo esto eh tengo miedo ok se supone que esto tengo que activarlo con el mechero se supone que hay que darle con el mechero no corre no no puedo correr exploté ¿qué hace eso? ¿qué hace? ¿y por qué suena así? me voy no 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 a la verga ¿por qué suena así? ¿por qué suena así? eso va a explotar gente ¿qué es eso amigo? no Dios acabo de acabo de joder el servidor no por tu madre se jodió el mapa de Minecraft no y sigue no no el respawn se adornó todo ¿pero qué fue eso? miren el cráter que dejó esa cosa oh chicos esto fue lo que dejó el cráter amigos miren eso madre santísima de la trinidad 12 segundos después ok chicos miren miren el cráter por fuera gente miren esto es una locura bueno bueno ya tengo los ojos de end yo creo que podemos ir ya a matar al dragón gente no que dropeado oh nueva arma una metralleta ey eso me interesa tenemos el arma aquí equipada ya me dieron una metralleta así que esta arma está rota creeper muérete creeper ahí está creeper tómalo ey creeper tú también aquí todo el mundo se muere papá voy a hacer una pequeña pausa en el video para ir hacia el end ok para poner todo eso y cuando esté en el end voy a ponerlo para que vean la pelea contra el dragón utilizando armas epiquísimas let's go bueno chicos de tanto explorar llegamos hasta acá así que vamos a explorar otro poquitico más a ver que encontramos por acá pero créeme cualquier cosa que se me atraviese en minecraft creo que va a ser fatal para él porque jeje amigo maica con metralleta maica con metralleta un creeper un creeper eh cuidado que es un creeper encerrado esto es como una cárcel aquí una cárcel donde ey ey mira lo que encontramos chicos aquí estaba para lo que estábamos buscando gente colocamos los ojitos de lenda aquí y listo nos vamos uy me fui ojo no el dragón amigo de una bueno gente ay 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 no creo que el dragón me aguante mucho 12 segundos después amigo que la metralleta no le hace nada no me morí dos semanas después no esos son rapidísimos brother creo que gente creo que estoy en problema eh ya estoy en un end vamos a asesinar ese dragón gente pero es que no puedo ver a los end si los veo me van a atacar y creo que las armas no afectan pero al dragón si lo afecta las armas ey te la busco amigo no no las armas no le hacen nada a estos tipos le teletransportan brother ey déjame comer no amigo está difícil dos semanas después como pueden ver las armas no le hacen nada a los end así que tenemos que hacerlo a la antigüita gente con espada bueno a esa lo tumbé sobreviví de milagro vamos por ese dragón ya debe estar a dropearse la siguiente arma chicos ya debe estar a dropearse la siguiente arma esperemos esperemos que me den una buena eh el dragón si le puede hacer daño con las armas a ver ojo que al dragón si le hago daño con las armas voy a utilizar el lanzamisil se viene mira 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 está llamándolo ahí viene ahí viene ahí viene toma no le bajó vida es posible matar al dragón así gente megabomba entregada como que megabomba entregada supernova amigo creo que ha llegado tu día amigo dragón te va a tocar esto chicos superbomba amigo tengo miedo de encender eso eh no que fue eso se activó se buggeó el server no que es esto el dragón no se murió no el dragón es inmortal supernova pero que es esto me morí yo reventé todo el servidor y el dragón no se murió bueno chicos ya saben las armas tradicionales no sirven con el dragón parece que hay que matarlo a la antigua porque le lanzamos pistola granada misiles supernova y no así que hay que matarlo a la antiguita parece eh ok chicos 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 ya se ya se hay que destruir estas cositas primero que están aquí las destruimos rapidísimo con las megapistolitas que tenemos y después yo creo que ya ahí si le podemos hacer daño gente yo siento yo soy un manco del minecraft y la verdad no me lo sabía eh yo no lo sabía ajá ajá mira ahí veo otra ahí veo otra ya con la pistolita amigo la arma más rota aquí de todo el juego la pistolita nos ha salvado el día eh ok 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 que pasa que que no 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 me va a matar odio mi vida me tumbó el desgraciado madre mía yo ni con arma chetada mato al dragón gente así de manco soy eh toma la misilazo contigo ven acá toma ahí se le estamos haciendo le estamos haciendo daño le estamos haciendo daño le estamos haciendo daño eh donde estás no corras no corras de mi mira lo que te espera un misilazo toma se está regenerando o son ideas mías hay un arma entregada a arma que fue lo que me entregaron ah aquí está aquí está ok 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 me acaban de dar una shotgun aquí esta arma que está rotísima gente y vamos a reventar pinche dragón ahora ven acá donde estás ven acá esta si le baja eh que 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 me voy a matar con eso no 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 te quiere comer a los gente pero no puede ah dragón te muérete toma amigo no puedes conmigo dragón muérete se murió se murió y así se pasa el micra con armas modernas gente la verdad pensé que no le voy a hacer el daño pero claro teníamos que reventar primero todas las estructuras estas que estaban por acá gente la verdad el video estuvo súper loco pero gente esto no se va a quedar aquí eh no se va a quedar aquí voy a ir para la superficie porque voy a hacer explotar ahora todo el mapa vamos a explotar todo el mapa ok chicos y lo prometido es deuda y aquí tenemos esta que es la supernova como pueden ver aquí está nuestro amigo Willy que lo vamos a reventar también con la supernova y vamos a poner esta que se llama el rayo de la muerte tenemos una supernova y un rayo de la muerte amigo Willy va a hacer cerdo frito eh chicos y así vamos a terminar el video gente del día de hoy con una supernova y un rayo de la muerte que vamos a reventarlo eh no córrele me muero Willy corre corre perra corre corre Willy esto pinta mal corre Willy no no se crachó el server no se crachó la computadora explotó todo estoy pegado no se mueve nada me trabó la computadora bueno chicos y esto se me crachó el juego gente pero claro como no se me va a crachar si mira mira lo que acaba de pasar gente mira lo que acaba de pasar increíble el cráter miren hasta donde llega gente miren hasta donde llega el cráter miren gigantesco desde el cielo mira como se ve y está cayendo agua está cayendo agua y todo ahí pues chicos gente nada pues hasta aquí el video del día de hoy de Minecraft la verdad estuvo bastante divertido hacer este video bueno chicos y si quieres otro video así como este gente solamente déjenme saber en los comentarios y lo vamos a estar haciendo chicos recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita nos vemos en el próximo video you know si tú quieres convertirte una leyenda usa el código everyplayin en la tienda y suscríbete pa' más videos diarios activa la campanita es necesario